Imagino, que como el mío ha sido triste tu pasado, imagino Ella siempre ha estado junto a mí Antes de llegar ya está Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va sin destino, que viene y va Llegaste con tu corazón En su pedazo Solo por tu cuerpo Se dibujó En tu alma tu cuerpo y tu voz Un amor predecinado con Lilibet Morillo Reducción de amor Por fin